Noticias en Rebreve con Pedro González y Santi Espinosa Esta semana estuvo en juicio Ghislaine Maxwell que es la ayudante de Epstein a la cual se le acusa de trata de blancas, perdón trata de personas es que antes se llamaba trata de blancas porque se consideraba que si no eras blanca entonces pues te podían tratar como se les diera la gana afortunadamente hemos evolucionado y ahora se dice trata de personas está acusada por trata de personas y se está enfrentando a una pena de 70 años pero sus abogados dijeron que por favor le rebajen los años que curiosamente es lo mismo que le decía Epstein cuando ella le presentaba una modelo de 18 rebájeme de los años, es que me gustan de 13 no mentiras, no debería haber explicado el chiste pero ya entienden en Bogotá, Colombia, una mujer grabó su experiencia cuando se montó un taxi y el taxista la acosó sexualmente que no es una casualidad ni sorpresa porque Colombia, especialmente Bogotá es una de las ciudades más peligrosas de acoso sexual para las mujeres y también hay ciudades incluidas en este rollo como Ciudad de México y Lima no es sorpresa que eso se te pasa en Latinoamérica porque pues los latinos somos las personas, los hombres, somos los más rechos que existen en el mundo aquí en Nueva York no pasa porque el barrio del Bronx y los potorequeños no es sorpresa que eso pase en Latinoamérica pero en Lima será que esas cholas sí están bien buenas están buenísimas ¡Eh! ¡Pepata! ¿Qué pepe? ¿Qué te carrito sándwichero pegue? ¿Eso es peruano o es argentino? ¡De carrito sándwichero! Vamos a continuar porque Sandy nunca va a evolucionar con sus acentos más noticias positivas para Colombia el empresario David Vélez es considerado ahora como el colombiano más rico del mundo dueño del banco Nubank que vale más de 10 mil millones de dólares muy bueno para Colombia excelente primera inquietud que me da a mí ¿este man será que es pariente de Uribe Vélez? afortunadamente no porque eso le hubiese quitado muchísima validez a la cosa ¿tú me entiendes? porque tú sabes que Uribe tiene esos chanchullos es como si dijeran los chanchullos no, la profesora esa profesora se ganó la mejor profesora de toda Latinoamérica y es prima, o sea se llama María Garavito prima del Garavito ahí ya se dañó lo bonito ahí ya hay algo sucio pero bueno el señor David Vélez hicimos un poco de investigación y ese señor David Vélez tiene una historia no sé si el portafolio quería inspirarnos pero aquí les ponemos el artículo en el cual dice que David Vélez a los 9 años se mudó para Costa Rica ahorró compró una vaca se fue a estudiar a Alemania volvió su vaca se había envuelto 6 vacas según nos dice el artículo que aquí está vendió sus 6 vacas y se fue a estudiar en Stanford uy malo ¿sabías tú que uno puede estudiar en Stanford por el precio de 6 vacas? que cosa tan chévere por favor todos los agricultores que nos estén viendo en este momento número 1 para informarse de estas oportunidades tan chéveres vendan un marrano y suscríbanse a Portafolio con esa plata y con la plata que les sobre vendan los 5 marranos se pueden ir a estudiar a Harvard a cualquier lugar del mundo por favor es baratísimo adelante adelante gracias Portafolio por ese artículo tan ilustrativo otra nota positiva para Colombia esta semana en el New York Times fue destacado el artista colombiano Oscar Murillo por unas obras increíbles que está haciendo en Inglaterra que están vendiendo 300 mil dólares por lienzo curiosamente él tiene una historia muy humilde viene de un pueblo colombiano llamado La Paila sus padres se fueron cuando era muy niño se fueron a vivir a Inglaterra donde empezaron a trabajar como todo inmigrante lavando baños es decir que estaban en La Paila y se fueron a La Repaila pero ahora las cosas están muy muy bien para él y de hecho quiso traer su obra a Colombia así que las personas que están en Colombia ahorita pueden ir a ver su obra en la Universidad Nacional los colombianos que viven en Londres también pueden ir a ver sus obras cuando tengan tiempo libre y no estén limpiando inodoros oye ahora no me vayan a atacar por limpiar inodoros porque yo ya he limpiado miles de inodoros entonces puedo decir porque así funciona la comedia es más suscríbase al canal aquí para que no nos toque otra vez limpiar inodoros bueno a mí nunca me ha tocado limpiar inodoros pero pues tiro en una noticia bastante rara la multinacional Coca-Cola amenazó con demandar a la tribu NASA porque ellos tienen una bebida que se llama Coca-Cola Coca-Cola dijo no me diste más ese nombre o los vamos a demandar el abogado de esa tribu pequeñita bastante humilde dijo por favor Coca-Cola no nos demanden que todos estamos emproblemados con la demanda que nos puso la NASA la producción de gobierno la producción en un momento su porque